Las experiencias de la vida influyen mucho a cómo interpretamos el texto bíblico. Dos personajes que han sido influyentes en el campo sejecionista, como también en el campo de aquellos que creen en la continuidad de la repartición de dones a los cristianos el día de hoy, son B.B. Warfield y Kenneth Hagen. B.B. Warfield fue un excelente teólogo primiteriano, pero en su luna de miel en 1877, él y su esposa Annie fueron sorprendidos por una tormenta en las montañas Hartz en Alemania durante una caminata. Tal fue el efecto en Annie que quedó traumada para el resto de su vida, y Warfield fue un ejemplo de esposo cuidando a su esposa durante este tiempo. Colin Brown, en su obra Miracles in the Critical Mind, 1984, p.199, apunta que las charlas dadas por Warfield en el Seminario Teológico Columbia sobre la cesación de la carismata, o sea, la cesación de los dones se nota que al referirse al tema lo hace de su experiencia con la enfermedad de su esposa. Esto demuestra que uno de los libros más influyentes en el sejecionismo, escrito por el mismo Warfield, Contraffy Miracles o Milagros Falsificados, aparte de su supuesta base bíblica, está sumamente influido por la mala experiencia durante el matrimonio de Warfield. Por el otro lado, uno de los más grandes nombres del lado de aquellos que creen en la actividad de los dones el día de hoy, en medio de los creyentes, es Kenneth Hagen. Aparte de los videos que los sejecionistas ponen en las redes de gente riéndose, cayéndose o comportándose como animales, cosas que la mayoría de pentecostales en el mundo jamás experimentaron o vieron, Hagen es un ejemplo de los milagros el día de hoy. Hagen nació en 1917 con un defecto en su corazón y no le dieron más de 15 años de vida. En 1934 se convierte al cristianismo, cree en lo dicho por Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 23 y 24 y es sanado de su corazón. Esto lo mueve a entrar al ministerio cristiano a la edad de 19 años y predica la sanidad para el creyente el día de hoy. Hagen vive hasta la edad de 86 años. Yo no estoy de acuerdo con todo ni con Warfield ni con Hagen, pero en lo que sí estoy de acuerdo es que puedo ver que la experiencia, por mucho que se niegue en ciertos círculos, afecta nuestra interpretación del texto bíblico. Eso es lo que se conoce como el cuadrilátero de Wesley, que correctamente incluye la experiencia como una de las fuentes de autoridad a la hora de hacer conclusiones teológicas. Nadie puede escapar de esa realidad. Dios sigue sanando el día de hoy, pero si nadie crea o practica tal cosa, por más que lo diga la Biblia, si los milagros no se ven, la gente relega los milagros a las páginas de la Biblia, aunque esta misma diga que tales cosas seguirán aquellos que creen en Jesús. Yo les invito a dejarme un me gusta en este video, a suscribirse a este canal y a seguir la conversación abajo con los comentarios. Que Dios les bendiga y muchas gracias.